Ella nos lleva a la infelicidad Mamá, mamá, buenas noches, mamá Mamá, mamá, yo te quiero, mamá Mamá, mamá, mi besito, mamá Mamá, mamá, yo te quiero, mamá Duerme, mi lincito tan lindo Duerme, mi lincito tan tierno Sí, duerme, mi lincito hermoso Continuamos en llantas económicas Y recuerda, cambia tu vieja Sí, cambia tu vieja por una nueva Por una nueva, por una nueva llanta ¿Dónde? En nuestra nueva sucursal de llantas económicas Avenida Los Ángeles 669, Cruz Ejército y Gabino Barrera Ya lo sabes, cambia tu vieja por una nueva, por una nueva llanta ¿A dónde, muchachas? En llantas económicas ¿Qué onda, Len? ¿Qué haces allá abajo, Len? En el Sun and Water, ¿a poco no te dan ganas de tomar el sol todo el día? Sol y agua en el Sun and Water Hay que venir a festejar a nuestras mamás Ya lo saben, estamos en 8 de mayo Y hay que venir a festejar a nuestras mamás ¿A dónde? Aquí, en el Sun and Water Hay que estar en nuestra alberca Alberca techada Con nuestras acuabarras Y estamos unos días de Inaugurar nuestro hotel En junio, la inauguración del gran hotel en el Sun and Water Y vámonos con más diversión Aquí en Jaboncito y Agua ¡No le cambies! Agricoladasam Insecticidas Ingicidas Fertilizantes Semillas Herbicidas Aspesoras manuales y de motor Y mucho más Presenta In Ideas Inίναι Inihneducaciones In该á Inursed Con In 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 Tú In In ¡Suscríbete al canal! 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 y tú no te quedas sin conocerlo en carretera tenemos nuestro norteño si nuestro norteño banda tenemos los mejores grupos y las mejores agrupaciones musicales las mejores áreas verdes el mejor jacuzzi alberca techada y próximamente una sorpresa para ti y el hotel para que te quedes todo el día y toda la noche y todo un fin de semana aquí en el son de agüaren a partir de los primeros días de junio ya que vamos a ver vamos y mucho mucho más Vámosle, no pares, nunca, nunca pares Vámosle, no pares, nunca, nunca pares Tu música se cante por aquí, tu música se cante por allá Tu música se cante por aquí, tu música se cante por allá Por aquí, por allá, por allá, por acá, por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vámosle, no pares, nunca, nunca pares Vamos, Len, no pares Nunca, nunca pares La música se baila por aquí La música se baila por allá La música se baila por aquí La música se baila por allá Por aquí, por allá Por allá, por acá Por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vamos, Len, no pares Nunca, nunca pares Vamos, Len, no pares Nunca, nunca pares La música se goza por aquí Tu música se goza por allá Tu música se goza por aquí Tu música se goza por allá Por aquí, por allá Por allá, por acá Por aquí, por allá Y mucho, mucho más Vamos, le no pares Nunca, nunca pares 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 Llantas Económicas, en Rines y Llantas, los número uno del país, presentó